Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Iba de ideólogo, era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años, estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota y sobre su estómago una escopeta. Con ella se había disparado en la cabeza. Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la leyenda. La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. Famoso por su imagen de músico atormentado, su cadáver era encontrado por un electricista que hacía reparaciones en el domicilio de la estrella poco antes de las 9 de la mañana de ayer. Parece que Cobain se había suicidado varias horas antes. La policía acordonó rápidamente el lugar donde inmediatamente aparecieron decenas de admiradores. Su mujer, la también cantante y también adicta a la heroína Carni Love y su hija de dos años, estaban de viaje en California. La madre de Cobain decía entre sollozos que temía ese desenlace. Cobain llevaba seis días desaparecido. Le advertí que no se sumara a ese estúpido club, decía su madre refiriéndose a las muertes de célebres figuras del rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janice Joplin, todos ellos desaparecidos a los 27 años.